Lunes 28 de enero del 2019, minutos antes de la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador Vicente Fox se despertó y se quiso anticipar a unas acusaciones que esperaba del presidente de la república sobre la compra de una sustancia para marcar la gasolina de Pemex Así que lanzó dos tweets Astuto, esperó al inicio de la conferencia y de pronto llegó un golpe que no se esperaba llamado Nino Canón Nino Canón sorprendió a todos los presentes y a todos los que fuimos testigos de esta conferencia de prensa Muchos seguramente lo han de recordar cuando saltó a la fama a nivel nacional con su programa de televisión ¿Y usted qué opina? Era un programa muy peculiar que actualmente ya no tenemos con un formato similar Nino Canón moderaba debates de cualquier tipo Podía ser desde temas científicos hasta debates con comediantes O el programa más largo que tardó siete horas y media que fue sobre los ovnis Cristo fue extraterrestre sí o no Gustavo Hernández, Pachuca Hidalgo Los ovnis, ¿por qué no los acepta el Pentágono? Seis horas y media después En efecto se trata de un objeto sólido que está volando suspendido y que se mantiene al menos durante Una eternidad más tarde Antes creía en los ovnis, pero después de ver el primer programa, el que pasaste recientemente, dejé de creer Como Nino Canón no tenía restricción de horario, su programa empezaba en la noche Él tenía la libertad de extenderse todo lo que quisiera durante la madrugada Lo que llamó la atención de Nino Canón es que no apareció hablando de ovnis extraterrestres ni reptilianos Sino de tepocatas, alimañas y víboras prietas Veámoslo Hola presidente, mucho gusto, muchas gracias Soy Nino Canón, vetado hasta el 1 de julio Y posteriormente hasta el 1 de diciembre Vetado de todos los medios de comunicación, gracias a usted Regreso a los medios de comunicación Vetado ¿por qué? Por Peña Nieto y por Luis Videgaray Pero usted no se quería enganchar con Fox, lo voy a enganchar con Fox Fíjese que en el 2006 yo estaba entrevistando a Marcelo Ebrard en Grupo Radio Centro Y en ese momento llegó Francisco Aguirre y Carlos Aguirre Me dijeron, vámonos porque Fox nos está esperando Entonces Ebrard dijo, no, hasta que no se termine la entrevista No, 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 nos vamos porque el presidente nos está esperando Bueno, pues ya llegamos a Los Pinos Y oh sorpresa, estaba el presidente Fox con Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE Dije, ah caramba, se juntaron ambos Y en ese momento dijo, pues en las encuestas va muy abajo Calderón Y no, pues ahora no es un peligro Vamos a ver qué tenemos que hacer para ayudarlo a Calderón Bueno, tú Nino vas a conducir todos los noticiarios de ese día Vas a conducir todas las estaciones radiofónicas del Grupo Radio Centro El día en que se lleve a cabo la elección Bueno, pues este, estamos en tus manos Ya, ahí se terminó, ahí concluyó Salimos y oh sorpresa Estaba Raimundo Rivapalacio, director del Universal Y el señor Ilia Ortiz esperando Entrar para que les dijeran exactamente lo mismo Usted no se quería enganchar con Fox, pero yo creo que ya se enganchó en esto Las acusaciones sobre el fraude electoral en el 2006 Son tantas y han sido tan documentadas Que no existe lugar a duda en la opinión pública De que ocurrió en efecto una manipulación en el resultado de la elección presidencial Existen documentos, existe manera de comprobar Cómo hubo dados cargados hacia Felipe Calderón Hinojosa Por lo que los dichos de Nino Canún son solo una cerecita del pastel A algo que ya los mexicanos damos como un hecho En el 2006 hubo un fraude electoral Llama la atención que Vicente Fox Quien se quiso blindar de las acusaciones minutos antes del inicio de la conferencia de prensa No se ha manifestado sobre lo dicho por Nino Canún Tampoco lo ha hecho Marcelo Ebrard Sobre la entrevista que le estaban haciendo Luis Carlos Ugalde Quien en el 2006 era el presidente del IFE Eli Ortiz, uno de los directivos del Universal Ni Felipe Calderón, entonces candidato presidencial Quien sí se ha pronunciado al respecto Ha sido el periodista Raimundo Riva Palacios A quien según Nino Canún En el 2006 era el director del Universal Esto fue lo que respondió Raimundo Riva Palacios Quien actualmente trabaja para el medio Eje Central Tuit uno, varias personas me han preguntado sobre la afirmación de Nino Canún en la conferencia mañanera de López Obrador No sé por qué Nino, que es mi amigo, lo habrá dicho Le agradezco que me tenga tanto en la mente, pero cuando menos en mi caso es impreciso Aclaro, dos puntos y nos vamos al segundo tuit No es cierto que acompañé a Juan Francisco Eli Ortiz a Los Pinos en 2006 para ver al presidente Vicente Fox Ni nos sugiere que le iba a decir que López Obrador era un peligro para México y que había que apoyar a Felipe Calderón Desconozco si hubo esa reunión, pero sé que no fui yo En 2006 yo no era director del Universal, de hecho no lo fui hasta finales del 2008 El director era Roberto Roque, de quien puedo decir con hemeroteca en mano Que hizo un extraordinario trabajo para mantener el Universal con un gran equilibrio editorial Roberto Roque, director del Universal en 2006, nunca dijo, insinuó o especuló Sobre algo que pudiera asemejarse ni remotamente a lo que mencionó Nino Ni tampoco hemeroteca en mano perneó en la cobertura del proceso electoral La única vez que vi al presidente Fox en Los Pinos fue en 2001 En compañía de Federico Arreola y Carlos Marín En vísperas de su informe de gobierno Estas fueron las palabras de Raimundo Riva Palacio Quien pretende deslindarse de lo dicho por Nino Canún El segundo tema expuesto por Nino Canún estuvo relacionado con el FOBAPROA Y la otra, fíjese que pues eran 1680 millones de pesos que se tomó el señor Carlos de Chaps Carlos Romero de Chaps Para entregárselos a La Bastida Se dijo que no se los dio a La Bastida, que se los dio a Emilio Gamboa No, que no se los dio a Emilio Gamboa, que se los dio a Esteban Moctezuma Actualmente secretario de Educación Pero no, que Emilio Gamboa dijo no, no se los dio a nadie Se los dio a Diódoro Carrasco, que era el secretario de Gobernación con Cedillo Pero bueno, pues ahí se quedó ese dinero y ganó Fox Qué raro, ¿no? Si tenían 1680 millones de pesos que jamás utilizaron Recordemos que el FOBAPROA fue un fondo sacado del sindicato petrolero Para financiar la campaña de Francisco La Bastida en el año 2000 Quien era el candidato del PRI Y que finalmente terminó perdiendo la elección ante Vicente Fox Hasta este momento, por lo expuesto por Nino Canón No se han pronunciado al respecto Obviamente ni Carlos Romero de Shams Ni Francisco La Bastida Ni Emilio Gamboa Ni Diódoro Carrasco Ni Esteban Moctezuma Pero llama la atención que entre las personas mencionadas justo por Nino Canón Se encuentra Esteban Moctezuma Actual secretario de Educación de Andrés Manuel López Obrador Y que tenía una fama en aquellos años Que bien podríamos dedicarle otro video en este canal Y el tercer tema fue una anécdota de Nino Canón Del cómo llegó Enrique Peña Nieto a invitarlo Y hacerle una oferta de trabajo Veámoslo Enrique Peña Nieto llega a mi casa Y cuando llega a mi casa me dice Quiero que seas el próximo director de comunicación social conmigo Entonces yo le agradecí enormemente Le dije que no, que muchas gracias Que yo no sabía de eso Cómo iba a ser el director de comunicación Le pidió a mi esposa Mara que lo ayudara también Y pues le dijimos que no, que muchas gracias Y entonces se levantó y me dijo A un presidente de la República nunca se le dice no Y se salió y nunca más volvió a saber de nadie de ellos Y quedé vetado Y yo me pregunto Con todo esto que ha venido sucediendo Y que se habla mucho de Romero de Chams Romero de Chams va a tener algún problema Porque hay un frente independiente Petrolero De Sergio Morales, creo que se llama Que tiene no sé cuántos años Pugnando Porque, bueno, pues investigue a Romero de Chams Pero parece que Pues hay mucha complicidad de los presidentes O de los anteriores como usted dice Se ven muy traviesos Yo veo muy travieso al Pox Veo muy travieso al Calderón Y veo muy travieso al Peña Como usted menciona Entonces, ¿no será que Bueno, pues los traviesos No le permiten a usted Poder llegar a cabo Una investigación? Y nuevamente, señor presidente Muchas gracias Porque gracias a usted regresó Nuevamente Y le quiero decir Que estaba yo esperando La llamada de Emilio Azcárraga Porque lo fui a ver a Televisa La de Ricardo Salinas De Televisión Azteca Y de Tristán Canales Que nunca me hablaron Olegario Vázquez Que yo creo que perdió mi teléfono MBS de Vargas Pues me dijo Ya Contratado Y nunca más me volvieron a llamar Parecía que estaba yo vetado Pero Ahora se me abrieron las puertas Cuando llega usted Se abren las puertas La libertad de expresión Termina con la ley Mordaza Y yo soy muy agradecido Al presidente de la República Y muchas, muchas gracias, señor Bueno Moraleja Las palabras de Nino Canún Tienen eco Lo hemos visto que Está posicionado en Twitter Como tendencia nacional Toda vez que Habló de cosas Que en la opinión pública Se dan por ciertas Todos damos por hecho Que hubo un fraude electoral En el 2006 Pese a que la versión oficial Dice lo contrario Todos damos por cierto Que existió el Fobaproa Y que existió en esas condiciones Como las describió Y todos podríamos creer De la existencia Del desplante De Enrique Peña Nieto Luego de que Nino Canún Rechazó la oferta De trabajo Cuando alguien emite un punto de vista Que es afín a lo que dice La opinión pública Inmediatamente la opinión pública Lo adopta como una realidad Sin pasarlo por un filtro De revisión De si será verdad O será mentira Pero porque se ha determinado Con el paso del tiempo De que en efecto Las cosas así sucedieron Pero en caso contrario Existen aquellos Que están criticando La postura de Nino Canún De acudir a la conferencia De prensa De Andrés Manuel López Obrador Para decirle Micrófono en mano Muchas gracias Señor Andrés Manuel López Obrador Señor presidente Por haber hecho este cambio Que a mí me favoreció Los cuestionamientos vienen En el sentido de Si es un periodista Que tiene que ser crítico Con el presidente Y si en algún momento López Obrador Llegara a cometer un error Algo no saldría Como se lo esperaba Será capaz Nino Canún De ser crítico En calidad de periodista Con Andrés Manuel López Obrador O por otro lado Nino Canún Será capaz De reconocer los aciertos De Enrique Peña Nieto O de Vicente Fox A pesar de la mala experiencia Que tuvo Con ellos como presidentes ¿Cuál es finalmente La opinión Que va a tener la audiencia Hacia él Como interlocutor Como alguien imparcial Al investigar la realidad En la política mexicana O como de alguien Que ya tiene los dados Cargados Y que es afín A lo que la opinión Pública Dice ¿Y usted ¿Qué opina? Bueno No olvides Reventar el botón De like Suscribirte Seguirme En el resto De las plataformas Y compartir Este video Recuerda Que subo videos Todos los días Así que activa La campana De notificaciones Quédate muy al pendiente De las redes sociales Porque ahí aviso Cada vez que hay Un video nuevo Nos vemos al rato Con más información Muchas gracias Por ver este video Hasta el final Y gracias también Por reventar El botón De like El botón De like Gracias.